¿Cómo ahorrar dinero y tiempo en la gestión de tu aprovisionamiento, stock y distribución en 45 minutos? Complicado, ¿vale? Bueno, lo que sí voy a tratar de dar un enfoque bastante práctico y pasar por encima de muchas cosas que se pueden trabajar y se pueden observar y explicar el por qué es necesario que se observen y que se trabajen, ¿de acuerdo? Yo, si salís de aquí, como ha comentado, diciendo, oye, pues esta parte la tengo bien, esta parte la tengo más controlada, pero esto yo no lo había mirado de esta forma, voy a mirarlo, para mí será más que me daré por satisfecho. Vamos a tocar muchos puntos de la parte operativa que normalmente no solemos trabajarlos, ¿de acuerdo? Bueno, para ponernos en situación y como comentaba, cuando se habla de logística, la dificultad de logística más allá de lo que es un camión transportando material, a mí me gusta hablar de operaciones más que de logística integral, de esa forma le cambiamos el nombre y lo vemos distinto. Todos tenemos claro que una empresa, pues bueno, hay un consejo de administración, una dirección general, luego hay una parte comercial y de marketing, todos lo tenemos muy claro, y luego hay una parte que es lo que vamos a llamar operaciones, que es quitando todo lo que tenemos de staff, la parte legal, financiera, informática, recursos humanos, etcétera, etcétera, todo lo demás. A todo eso es a lo que vamos a llamar operaciones, ¿de acuerdo? Supongo por ponernos en situación de lo que estamos hablando. Muy bien, ¿qué hace operaciones al final? Bueno, en una empresa cuando sales a la calle a vender, sales a la calle a ofrecer, tú estás contando tu misión, dando una promesa a tu cliente. ¿De qué esa promesa se convierta en realidad? ¿Quién se ocupa? Se ocupa la parte operativa. Digamos que la parte de operaciones es la parte de la perspectiva del cómo, ¿cómo voy a hacer esto? Tú has dicho esto, has prometido esto a tu cliente, pero esa promesa hay que convertirla en realidad. ¿Cómo la convertimos? Eso se mete en el tubo de las operaciones y eso tiene que salir por la punta de la forma en que el cliente espera, porque si no se lo das de esa forma va a estar insatisfecho. ¿De acuerdo? Entonces, la parte operativa tiene mucho que ver en la satisfacción o no del cliente. Muy bien, lo primero que tenemos que hacer es, si vamos a hablar de mejora y ahorro, es dónde estamos, en qué punto nos encontramos ahora mismo. Entonces, para eso lo primero es medir. ¿Cómo vamos a ahorrar? ¿Partiendo de qué? ¿Qué te cuesta ahora? Entonces, a partir de esa medición, podemos partir a saber dónde estamos y a partir de ahí mejorar. Todo esto, cuando hablamos de mejora, yo lo englobo dentro de algo bastante mayor, que es lo que llamamos el presupuesto o budget, que el presupuesto no es cuánto voy a vender, el presupuesto es, al final, tienes que llegar partiendo de cuánto voy a vender, qué me va a costar venderlo, cuánta gente tengo que tener de indirectos en fábrica, cuánto voy a gastar en el almacén, cuánto voy a gastar aquí, aquí y aquí, y eso acaba en una cuenta de resultados y en un balance. ¿De acuerdo? Entonces, para mí, esa fase de presupuesto, que es la parte importante donde tenemos que llegar, partimos de medir, de saber dónde estamos, qué estamos gastando y cuánto deberíamos gastar. ¿De acuerdo? Digo esto porque luego, cuando empecemos a hablar de los distintos puntos, retornaremos a esta parte. Muy bien, pues, la pregunta, ¿cómo mejoramos el resultado de la compañía? Porque aquí parece que, pensamos muchas veces que para mejorar el resultado de la compañía hay que vender más, y no tiene por qué. ¿De acuerdo? Hay tres formas que desde operaciones podemos hacer que la empresa funcione mejor y tres formas de que gane más dinero. ¿De acuerdo? La primera es que podemos ayudar al incremento de ventas, y ahora veremos los puntos, cómo podemos hacerlo. La segunda es en la reducción de inventarios, y veremos lo que implica y cómo hacerlo. Y la tercera es el control de los costes operativos. En operaciones, normalmente, no se tiene tan controlado, es un área que no se suele dar el peso que debería tener en las empresas. Debemos en cuenta que una empresa industrial, donde más dinero gasta, en todas las empresas industriales, es operaciones. Es el departamento donde más dinero sale, de acuerdo, de la empresa. Bueno, vamos a empezar por el incremento de ventas. Lo primero es que tenemos que cumplir los requisitos del mercado. Y para cumplir los requisitos del mercado, nosotros vamos a... Hay un concepto que debemos tener claro, que es la política de servicio. La política de servicio es, pues, partiendo de qué necesidades tiene el mercado, y partiendo del nivel de servicio que yo estoy capacitado de dar, a dar, tengo que establecer esa política de servicio que son las reglas del juego. Es decir, si vosotros tenéis una empresa donde tardáis en fabricar mucho un producto, pues no prometáis que lo podéis entregar en 24 horas. Si vosotros queréis entregar a vuestro cliente producto inmediatamente, con lo cual tenéis que fabricarlo contra stock, y no tenéis un presupuesto de ventas, o ¿cómo vais a hacerlo? Si disparando vuestro almacén, no es la forma, ¿de acuerdo? Entonces, lo que sí tenemos que decidir es, al final, cómo queremos competir. Es decir, yo me quiero distinguir por que voy a ser el barato, me quiero distinguir por que voy a dar el mejor servicio, el plazo de entrega más corto, porque todo a la vez es muy complicado, ¿de acuerdo? Y muchas veces no hace falta ni ser el que mejor calidad, sino el que la gente percibe como mejor calidad, porque al final esto es subjetivo. Pero sí tenemos que tener claro cómo queremos competir en el mercado, porque todas las acciones que tomemos, todas las acciones que tomemos, partiendo de la política de servicio que nosotros definamos, si yo no me organizo internamente para cumplirla, lo que estoy haciendo es disparar mis costes operativos. Si yo estoy diciendo a mi cliente, a mi mesa, de que yo en dos semanas voy a entregar un producto y no me he organizado para poder hacerlo, podré cumplirlo, disparando mis costes operativos. Pero seguramente lo que haré será a otro cliente retrasarle el producto, por lo tanto habrá otro que no estará contento, ¿de acuerdo? ¿Qué prometo y cómo me organizo para poder cumplirlo? ¿De acuerdo? Esto es básico, es imprescindible. Lo siguiente, para mejorar las ventas desde operaciones, vamos a introducir otro concepto, que es el tiempo a mercado, que vamos al time to market. Esto es desde que yo imagino el producto que quiero sacar hasta que el producto está disponible para que el cliente lo compre, ¿vale? Para yo poder comercializarlo. Entonces, este tiempo, lógicamente, cuanto antes esté el producto, antes puedo comercializar, antes puedo vender, y eso se organiza dentro de la parte operativa. ¿Qué es importante para conseguir que ese tiempo se reduzca? Hay tres acciones importantes. La primera es, ¿cómo diseña mi empresa? ¿Cómo hace el procedimiento de diseño? ¿Lo hago seriado de forma que una fase, luego otra fase, otra fase, y la última fase presento el prototipo, entonces me lo echan para atrás, o hay un problema y tengo que volver al origen, y empezar sobre la mesa de diseño a modificar cosas? ¿O tengo las fases solapadas de forma que, a lo largo de la vida del diseño, yo ya voy haciendo reuniones con servicio técnico, dirección comercial, y todos los departamentos implicados, para que en la fase de diseño, cuando he gastado poco dinero, porque aún no he fabricado nada, ahí decir, mira, no, creo que te estás desviando de la idea original, porque lo habitual es que se establezca, oye, quiero esto, y tres o seis meses después se presente el producto, y si en el mes uno me he desviado, pues difícilmente podría cortar el tiempo. Es muy importante establecer un procedimiento claro, donde se implique toda la parte de la empresa, que tiene que opinar durante el proceso de diseño, y no cuando está terminado, si no, tardaremos más en sacar el producto al mercado, y por lo tanto afectará a las ventas. El segundo punto, es lo que llamamos el line-up de producto, o un poco tener la planificación de qué vamos a desarrollar. En Frumecan nosotros tenemos ahora mismo, a día de hoy, previsto lo que vamos a desarrollar en el próximo año y medio. ¿Va a ser lo que se va a desarrollar? No, seguro que no. Pero a día de hoy ya existe un plan priorizado de qué se va a hacer. Porque yo he vivido, imagino que, si tenéis la suerte de que no, me alegro por vosotros, pero que alguien viene de la calle, que ha estado con un cliente, llega a la empresa y dice, oye, he visto esto, habría que desarrollar, habría que hacer, se queda ahí. A los tres meses se pierde una operación por no tener el producto. Yo ya lo dije. Eso no vale. Yo lo dije, o ahora digo, hay que hacer esto, mañana cambio y ahora hay que hacer esto, otro. Eso al final es un costo operativo importante. Gastas mucho dinero en parar, rearrancar, ahora déjate esto, ahora coge lo otro. ¿Qué es una reunión de line-up? Lo que yo llamo reunión de line-up. Pues está la gente implicada en el comercial, en postventa, en operaciones, en ingeniería y la dirección de la empresa. Y ahí lo que se establece es qué proyectos hay que desarrollar y qué productos hay que sacar a futuro. y se van haciendo reuniones mensuales donde se van cambiando las prioridades porque aquí no se trata de hacer un plan inamovible porque el mercado es dinámico, es absurdo hacer hoy una cosa que voy a desarrollar dentro de un año. Es que no va a ser. Pero sí hoy tengo que decir que a día de hoy habría que hacerlo y es la prioridad que hay que marcarlo. Esto es imprescindible. Porque además, cuando se cambia una prioridad, se hace en un entorno, en una reunión donde participan todas las partes importantes de la empresa y no va al capricho de una persona que llega y dice oye, no, mira, ahora para eso y ahora empieza con esto. Porque es bastante desmotivante. ¿De acuerdo? Eso para mí es muy importante. Y una tercera cosa es ¿cómo hacemos que cuando diseñemos algo y lo metamos en una fábrica a producir, eso que hemos hecho se nazca ya lo más barato, lo mejor posible? Bueno, pues hay varias formas de hacerlo. Yo puedo decir cómo lo he hecho yo. No sé si es la única. A mí me ha ido bien. Yo os cuento mi experiencia. Tanto ahora en Fulmecar como anteriormente en Prama o anteriormente en Imoinsa donde he estado trabajando, cualquier proyecto, cualquier producto nuevo que ha salido el que lo diseña se baja a fábrica y lo monta. Y si no lo monta participa en el montaje o supervisa el montaje. De forma que lo que hoy lo que buscamos es romper esa distancia que existe entre la ingeniería y lo que es fábrica, la realidad. Si yo estoy desarrollando una cosa y aquí, por ejemplo, en el metalmecánico hablamos de una plegadora. Un plegado lo doy de 30 de altura y yo tengo mi máquina limitada a 25. Pues a lo mejor yo puedo dar una solución con 25 si yo sé que tengo esa limitación. Sin embargo, si es 30 estoy obligado a sacarlo fuera. Pues el conocimiento de mis recursos y el conocimiento de cómo es más fácil o más difícil montar algo o una pieza, cuánto pesa, cómo es de manipulable, a partir de qué distancia tengo que partirla en dos, de qué medida, todo eso se aprende haciéndolo. Y entonces, cuando la gente va bajando y va montando y va aprendiendo, luego cuando lo diseña la siguiente vez lo va a hacer mejor porque sabe los problemas porque eso también es una forma de que una vez que tú has diseñado el producto, tú puedes sacar el primero al mercado pero ya enseguida otra vez estás que no puedes saltar al siguiente proyecto porque te tienes que tener un mes o dos corrigiendo los errores que has cometido en ese proyecto para la siguiente vez. ¿De acuerdo? o en ese producto. Entonces, muy importantes los tres conceptos. Procedimiento, un procedimiento que acorte los plazos, que no trabaje de forma lineal sino que solape las etapas. Un line-up de producto o un plan donde establezco qué prioridades y qué productos tengo que desarrollar. No voy a salto de mata, lo tengo previsto y para cambiarlo el equipo donde participa toda la gente tiene que aprobar ese cambio. Y una tercera que es el diseño donde ya la gente que va, que está diseñando sabe los recursos, conoce y lo va a hacer a la primera lo mejor posible. ¿De acuerdo? Y por último lo que llamamos flexibilidad productiva y de producto. Es decir, si yo tengo una fábrica donde quiero dar un servicio rápido a mi cliente no es para las máquinas porque hoy ha llegado el mejor cliente del mundo que suele ser el que todos los días nos cambie la programación y cada día es uno diferente y son los mejores clientes que tenemos. En lugar de parar máquinas establecer tu fábrica de forma que tengas previsto esas flexibilidades. Es decir, si tienes grandes tiradas haces una zona para grandes tiradas si entras una zona aunque tenga un coste un poquito mayor pero que sea flexible para ese tipo de cambios lo preparas. ¿De acuerdo? Pero no tengamos la fábrica inflexible totalmente y luego le pedamos flexibilidad porque esto va a disparar los costes. ¿De acuerdo? Muy bien. Pues pasamos al segundo bloque. Segundo bloque que es la reducción de inventarios. digamos que esta junto con la tercera son las más importantes. Lo primero vamos a establecer dentro de un almacén conceptualmente a mí me gusta hablar de tres cosas diferentes. Lo primero es lo que tenemos como producto terminado o materia prima que es lo que he marcado en verde que es aquello que yo estoy usando. Luego existe otra cosa que a todos se nos pone el pelo de punta cuando venimos a hablar que son los obsoletos que es aquello que ya el mercado no quiere. Aquello que yo ya no tengo ningún producto actualmente donde se consume esa materia prima o ese producto terminado que tengo almacenado no lo voy a consumir. Y luego tenemos una cosa intermedia que le llamamos SM que es slow moving que es el material de baja rotación que pese a estar dentro de de lo que es todavía materia prima de producto que está en mi catálogo es un producto que rota poco y como rota poco tiene una alta probabilidad de convertirse en obsoleto a futuro. ¿De acuerdo? Entonces ahora que analizaremos la parte de inventarios ya vemos que como hay tres cosas distintas vamos a darle tres soluciones diferentes y vamos a trabajarlas de forma distinta. Es decir no se trabaja mirando el almacén sin segmentarlo. La segmentación es básica. ¿De acuerdo? No sé si conocéis análisis ABC Pareto todo eso es básico. utilizarlo. ¿De acuerdo? Una vez que tenemos las tres partes vamos a empezar un poco a analizar. La primera parte es vamos a minimizar el almacén de obsoleto. Vamos a tratar de que eso no exista. El almacén de obsoleto es algo que está en tu almacén que afectará el número de rotaciones como luego veremos pero que realmente tú no lo puedes usar y es algo que cuando tú llegues a la dirección de tu empresa desde la parte de operaciones te dice ¿Cómo que no puedes si tienes tanto almacén? Ya, pero es que tengo un porcentaje que no uso no vale para nada. ¿Vale? La particularidad que tiene este almacén es que va a pérdidas. Tengo que provisionarlo. Una vez que yo lo de aparece como obsoleto esto va cuatro años o el tiempo que sea y eso va a ir a pérdidas y me va a afectar a la cuenta de resultados. Una vez que ya existe tengo que gestionarlo. Lo que tengo que evitar es que entre más material ahí. ¿De acuerdo? Entonces todo lo que sería material obsoleto pues tenemos varias opciones para intentar eliminarlo. A día de hoy podríamos tener fácil una cosa que acaba de ser obsoleta e intentar sacarla. Dentro de 15 años va a ser mucho más difícil. ¿Vale? Forma que algo que para mí sea obsoleto puede que para el proveedor no lo sea. Puedo tratar de negociar con mi proveedor. Ofrecerle mira esto que me vendiste en 15 llévatelo por 10 o mejor dicho llévatelo por cámbiamelo con valor 10 por otro componente que a día de hoy sí estoy consumiendo tuyo. De forma que yo no pierdo todo y consigo algo que sí voy a consumir. Tengo una pérdida de 5 no una de 15. ¿De acuerdo? Intentar ver con comercial de algo obsoleto si puede ser utilizado en alguna y lanzar una promoción especial a algún producto. Y si no pues poco a poco habrá que ir sacando. El obsoleto cuando llega tiene una difícil gestión pero lo importante es que no entre nada más obsoleto. ¿De acuerdo? Que eso se gestione para que no entre nada más o lo que entre sea mínimo. Lo siguiente vamos a ver ahora el almacén de materias primas. Y lo primero que vamos a ver de esto es un concepto. El concepto del número de rotaciones de almacén. Es decir ¿Cómo soy de bueno manejando mi almacén de materias primas? Las rotaciones de almacén nosotros tenemos un almacén un almacén lleno esto al final es que tenemos una cantidad de dinero ahí impresionante pero el problema de ese dinero es que es como si estuviese en la cárcel. Ese dinero no lo podemos tocar. Eso es material. Si no vendemos no lo convertimos en dinero. ¿De acuerdo? Entonces ¿Qué entendemos por rotaciones de almacén? ¿Qué entendemos? Las rotaciones serán las veces que teóricamente gasto todo el almacén en un año ¿Vale? Voy a explicar. Esto se calcula ¿Cuál es el valor de las materias primas que yo he vendido en un año? Mi materia prima yo la conozco. ¿Cuánto se ha convertido en producto que he vendido? Y eso lo dividiremos entre el valor medio de mi almacén que es valor inicial más valor final dividido entre dos. ¿De acuerdo? Entonces nos imaginamos que si yo he vendido mercancía con valor en materia prima de un millón de euros y mi valor medio de almacén es de 100.000 pues yo tengo 10 rotaciones. ¿De acuerdo? ¿Entendéis el número? ¿Vale? Ahora yo digo ¿Y qué pasa si yo duplico mi número de rotaciones? Si yo duplico mi número de rotaciones y paso de 10 a 20 como yo el valor de materias primas vendidas va a ser el mismo obliga a que el denominador que es el valor medio de almacén en lugar de ser de 100.000 baje a 50.000 y eso implica que tengo 50.000 euros para hacer lo que me dé la gana que no sea tenernos ahí el dinero metidos en la cárcel puede estar en mi cuenta en la caja que hoy en día es importante tener dinero en la caja puede estar invertido en otra cosa puedo gastar más en promociones comerciales en lo que yo considere pero no por una mala gestión de almacén ¿de acuerdo? Es para que os hagáis una idea en Flumecar actualmente tenemos 42 rotaciones de almacén eso implica que por 15 millones de euros de materia prima que sale hay una media de almacén de 350.000 euros si ese lugar de 42 fuera uno pues habría 15 millones de euros en el almacén imaginaos la diferencia de gestionar una cosa a otra los que tengáis líneas de crédito hoy en día las comisiones de los bancos son importantes si es que te la dan hoy en día los bancos sabemos cómo están entonces es donde lo voy a usar ¿vale? esto no quiere decir que haya que hacer una gestión de almacén que es reducirlo sí o sí para que luego tengas roturas de stock y no puedas cumplir con tu política de servicio esto es gestionarlo correctamente para que tú no falles a tus clientes pero no tengas que tener el dinero metido en la cárcel ¿de acuerdo? muy bien pues pasamos al siguiente la siguiente cosa que tenemos que tener en cuenta es el análisis de proceso de compra y planificación es decir ¿mi cliente cuando me compra requiere que esto se lo entregue inmediatamente? es decir ¿lo tengo que tener fabricado? ¿no lo tengo que tener fabricado? ¿puede esperar una semana? ¿cuánto tarda mi proveedor en entregarme el material para yo convertirlo en el producto que he vendido si puede esperar una semana? ¿más tiempo de una semana? ¿menos tiempo? todo eso es lo que tenemos que preguntarnos porque al final en función de cómo queramos trabajar pues vemos por ejemplo el de la izquierda es fabricación contra stock cuando fabricamos contra stock el stock está en el producto terminado y yo lo que tengo que tener es gestionar las materias primas y cuando lleguen los pedidos yo tiraré del almacén del producto terminado para entregar ¿de acuerdo? eso implica que lo que yo fabrique tiene que poder fabricarse contra stock lo primero no haya una variabilidad de códigos increíble y que eso sea factible ¿de acuerdo? porque si no me va a disparar en el almacén la segunda que vemos a la derecha es fabricación contra pedido que es lo contrario yo no hago nada y cuando me entra el pedido es cuando empiezo a moverme la anterior tiene una satisfacción alta de cliente un riesgo de almacenes y esta segunda pues bueno está el cliente dispuesto a esperar todo ese tiempo y si no está dispuesto a esperar todo ese tiempo pero yo no quiero o no puedo trabajar contra esto existe una medida intermedia que es lo que llamamos ATO que es terminación contra pedido es decir yo voy a empezar a fabricar ciertos componentes que me valen para distintos productos para reducir el plazo de entrega al cliente y una vez que entre el pedido yo ensamblaré esos semielaborados con otras materias primas para tener el producto terminado ¿de acuerdo? definir cómo trabajo y tenerlo claro es importantísimo si tú quieres trabajar contra stock y no se da tu negocio trabajar contra stock vas a disparar el almacén como he dicho antes o si quieres trabajar contra pedido pero el cliente espera que eso se entregue pronto y no va a esperar en tu sector no se va a esperar más tiempo pues puedes quedarte fuera por plazos de entrega ¿de acuerdo? esto afecta a cuánto almacén tenéis que tener y de qué tipo tenéis que tenerlo ¿vale? esta decisión es importante el siguiente punto es la reducción de inventarios pero no de servicio vamos a ver ¿cómo bajamos el almacén? bajamos el almacén porque lo que tenemos que tener es aquello que realmente necesitamos integrando la cadena de suministros con nuestro proveedor podemos negociar y podemos tratar de el riesgo que yo asumo repartirlo en la cadena por ejemplo le puedo hablar con mi proveedor y decir mira yo necesito tener una disponibilidad rápida porque el mercado no está dispuesto a esperar ¿por qué no negociamos de forma que tú me pongas en depósito material que yo lo tenga en mi nave que yo tenga disposición inmediata y yo pueda en el momento en que lo coja te informo y me lo facturas pero mientras tanto no me lo cobres esto va a hacer que tú vendas más porque yo por disponibilidad voy a vender más pero no me va a subir mi almacén que ahora mismo no puedo permitírmelo o vamos a repartir un poco el riesgo o sea una parte que yo la tengo y una parte en depósito ¿vale? o bueno no me lo pongas en depósito tenlo terminado en tu almacén de forma que yo tenga 24 horas para tenerlo en mis instalaciones porque si no si tengo que esperar a que tú lo fabriques ya me salgo de plazo con mi cliente vamos a repartir en la cadena el riesgo y vamos a repartir un poco el conseguir la política de servicio que hablábamos antes cumplir con esa política de servicio con esa promesa al cliente repartiendo el riesgo a lo largo de la cadena ¿de acuerdo? de esa forma vamos a conseguir bajar nuestro almacén alguien lo tiene que tener pero bueno vamos a repartir vamos a intentar repartir porque el bien es común ¿vale? es importantísimo luego comentaremos la confianza en este tipo de relaciones control de materiales de rotación baja eso es lo que hemos comentado antes aquello que hoy es un producto tipo B o tipo C incluso casi más tipo C es un producto que tiene alto riesgo de que ese material se me quede en el almacén entonces antes de que eso pase mientras exista demanda en el mercado y si preveo que el producto lo voy a descatalogar pues antes de que eso suceda voy a intentar colocarlo voy a intentar hacer una promoción voy a intentar hacer algo voy a intentar negociar con el proveedor al hacer una devolución una devolución al proveedor no le gusta que le devuelvas porque al final tiene que hacerte un abono pero si se lo cambias por otro material pues bueno a lo mejor es más aceptable ¿de acuerdo? pero si lo dejamos en obsoleto el coste que tenga se convierte en pérdida y eso va a la cuenta de resultados ¿de acuerdo? uno de los puntos que no que no tengo aquí pero sí quiero comentar es lo que llamamos la gestión de fin de serie que es lo que comentábamos cuando yo voy a cambiar un producto no lo hago solo en el momento en que más interesa comercialmente venderlo tengo que planificarlo internamente con mis proveedores para decirle oye voy a descatalogar deja de aprovisionarte tú de ese material por lo que hablamos antes de una relación de confianza internamente oye ¿qué material nos queda de esto? ¿cuántas son las unidades mínimas que tendríamos que sacar para consumir el 80% del material dejar lo mínimo posible para la obsolescencia y eso negociarlo con comercial para poder sacarlo porque si no sí que es verdad que vamos a sustituir el producto por otro pero todo lo que tengamos ahora mismo en la estantería va a ser una pérdida entonces todo eso hay que tener mucho cuidado ¿de acuerdo? hay que gestionar con los proveedores hay que compartir la información bueno otro de los puntos es lo que llamamos los payables lo que vulgarmente se dice que ¿con quién me financio? ¿con mis clientes o con mis proveedores? aquí se trata de que intentar que la media de días de pago con mis proveedores sea superior a la media de días de pago de nuestros clientes es decir que yo no tenga necesidad de ir a buscar crédito porque el crédito me lo genera lo genera un poco con el proveedor o si no por lo menos que no tenga yo que buscar dinero fuera que nos empatemos ¿de acuerdo? que empatemos que no tenga yo que ir a buscar dinero financiación para tener flujo necesario de caja para mantener mis ventas ¿de acuerdo? negociar con los proveedores en función de cómo de también cobro es muy importante bueno minimizar almacén de producto terminado previsión de ventas yo he oído aparte de bueno aparte de mi trabajo también estoy en la escuela de negocios dando clase y he tenido alumnos de muchísimas empresas de la región y una de las cosas que a mí me sorprende mucho cuando se habla de bueno ¿quién hace la previsión de ventas en la empresa? producción ¿cómo? previsión de ventas producción sí la previsión de lo que se va a fabricar no hace producción porque el director comercial dice que si él supiera si él tuviera una bola de cristal no estaría trabajando en la empresa entonces vamos a ver comercial es responsable de hacer una previsión de ventas porque se va a equivocar también pero por lo menos tiene más información que el resto de los departamentos entonces tener una previsión de ventas es básico para todo si yo no sé lo que voy a vender yo no sé lo que tengo que fabricar yo no puedo informar a mis proveedores de qué les voy a comprar para que ellos se organicen y se preparen y por tanto no voy a poder llegar a una previsión como hablamos antes a ese presupuesto que no es un presupuesto no es cuánto voy a vender un presupuesto es cuál va a ser si vendo eso la cuenta de resultados de mi empresa porque voy a gastar tanto en personal tanto en compra tanto en instalaciones tanto en personal indirecto tanto en tanto tanto y por supuesto un balance ¿de acuerdo? es imprescindible entonces más vale una mala previsión de ventas que nada porque si no ¿contra qué te comparas? por lo menos te comparas una gran desviación y puedes corregirla pero si no te comparas contra nada cualquier viento es igual de favorable para que no se vea dónde va ¿de acuerdo? y de la misma forma el procedimiento de revisión de esa venta como no vamos a acertar pues tenemos que marcar unas periodicidades donde vamos a ir revisando oye yo dije que se iba a vender tanto la realidad es que se está vendiendo esto voy a corregir aguas abajo todo eso que he dicho para que se aplique en los distintos departamentos y se comunique a los proveedores y se sepa dónde estamos no tengas engañado a tu proveedor si ha caído la mitad tu demanda él no, no, déjalo déjalo que compre que al final como no es mi problema que es suyo la desconfianza al final se revierte contra ti el problema ¿de acuerdo? si tú no hablas con él y él no modifica sus previsiones también al final le estará haciendo la puñeta y algún día te la va a devolver por supuesto la te la va a devolver ¿de acuerdo? entonces hablando de cómo hacemos ese procedimiento de previsión de demanda y por qué no lo tiene que hacer producción que lo hace muchísimas veces porque producción se basa en qué en estadísticas dice oye qué se hizo el año pasado que fabriqué y este año pues un 5% más un 3% más muy bien pero eso parece que está un poco sesgada esta información ¿no? me da la sensación porque todo lo que es la parte digamos cualitativa hemos sacado productos nuevos hay productos que han desaparecido vamos a sacar promociones o no toda esa información no la tiene producción y por tanto está muy sesgada si tomamos decisiones en base a esa información sin tenerla contrastada con la parte comercial vamos a tener un problema y alguien se tiene que mojar y quien se moja en una empresa es quien tiene más capacidad de acertar y en este caso es comercial por supuesto y como decíamos toda esta parte una vez que tengo la realidad frente a lo que tenía que ser yo lo comparo y de ahí salen una serie de desviaciones ¿de acuerdo? y esas desviaciones hay que gestionarlas como hemos visto tenemos una serie de inputs que son cuantitativos que son calculables y una serie de inputs que son cualitativos que no se calculan que es sentido común pienso creo me voy a equivocar pero me tengo que mojar ¿de acuerdo? esto es básico sin esto no se hace un presupuesto y esto es el punto de partida de un presupuesto no es el presupuesto ¿de acuerdo? muy bien vamos a la última parte a la parte de control de costes de operación bueno vamos a empezar con lo primero que hay que hacer para tener los costes controlados y es tener un sistema de contabilidad de costes y esto conozco muchas empresas donde no lo tiene claro el director de operaciones no conoce o el responsable de producción o la persona que toma las decisiones operativas no entiende su contabilidad de costes no entiende si tengo una contabilidad de costes donde voy a contabilizar la mano de obra que está tocando la máquina más el material que consumo que es lo que llamamos coste directo el direct cost la contabilidad de costes de direct cost o le vamos a sumar los costes digamos de las instalaciones que son indirectos o los costes de la mano de obra indirecta operativa algunos cuestan más que otros esa parte hay que distribuirla lo primero son costes directos los segundos son indirectos luego según algún criterio habrá que repartirlo si tenemos en cuenta esto estamos hablando de coste industrial pero es que podemos tener también lo que llamamos full costing que es todo el coste repercutido en el producto que sería el de la fuerza comercial también toda la parte que hablábamos de staff y por supuesto todo el coste del jefe que es el que más gasta ¿de acuerdo? pues todo esto que llamamos full costing ¿cómo lo imputamos? son costes indirectos que alguien decide cómo imputar normalmente el financiero normalmente operaciones no tienen idea de por qué o qué criterios han seguido de ese reparto el no tener claro eso hace que pensando en que estamos ahorrando externalizando algo estemos gastando más dinero la contabilidad de costes nos dirá que hemos hecho un buen negocio y la cuenta de resultados que en realidad lo que cuenta nos dirá que hemos perdido dinero porque los indirectos hay que recuperarlos de todas formas ¿vale? entonces que la persona que toma esas decisiones conozca bien la contabilidad de costes y además sea la apropiada al tipo de producto que fabricamos es imprescindible compartamos con la gente de operaciones esta información y formémosles en esto porque sin esto es una herramienta básica todo director de operaciones tiene que saber de finanzas muchísimo bueno el siguiente punto control de costes directos si yo sé la carga de trabajo que tengo que fabricar porque el forecast me lo dice y yo digo bueno si esto es lo que tengo que vender esto es lo que se va a vender a diferencia con mi almacén esto es lo que tengo que fabricar yo sé lo que voy a tener que hacer o sé los pedidos que tengo sé lo que tengo que hacer sé lo que tardo en hacer cada una de las cosas y por tanto si yo sé lo que tengo que hacer y lo que tardo puedo calcular matemáticamente cuánta gente necesito se puede calcular de hecho se calcula aquí lo que si os doy un consejo no sé en qué parte de cada una de vuestras empresas estáis cuando lo haga el financiero que tenga en cuenta que 3,27 personas el 0,27 se muere no lo puedes cortar ¿vale? entonces y no siempre los 0 y pico de cada departamento valen para estar pasando de un sitio a otro porque la punta de trabajo no tiene por qué no estar en el mismo día ¿de acuerdo? entonces lo que voy a decir con esto es que al final sí podemos determinar cuánta gente necesito para hacer el trabajo que creo que tengo que hacer y si yo sé la gente que necesito para hacer lo que he dicho que tengo que hacer luego estará la realidad y con la realidad esto es lo que debería hacer según presupuesto esto es lo que realmente tengo que hacer si para esto necesito 7 cuánto necesito para esto y me comparo cuál eficiente soy ¿vale? y cómo de bien o de mal lo estoy haciendo y si tengo que tener 15 directos pues yo tengo previsto un coste en mi presupuesto de 15 directos a coste empresa 22.000, 24.000, 26.000 euros lo que sea ese es mi coste si no tengo controlado y no parece que hay una punta de trabajo mete una persona más ¿es necesaria? ¿no es necesaria? ¿cómo lo voy a saber? si no lo comparo no lo puedo saber de la misma forma que si no tengo en cuenta el rendimiento de mi empresa de mi fábrica y de las personas no puedo saber si realmente necesito a alguien más porque realmente lo necesito porque si no no voy a llegar o necesito a alguien más porque hay una serie de ineficiencias operativas que no estoy trabajando y no estoy atacando ¿de acuerdo? entonces aquí podemos tirarnos yo sé que son 45 minutos estoy pasando muy por encima y dando conceptos pero lógicamente no podemos llegar al nivel de detalle el rendimiento hay que poder calcularlo tienes que saber ¿qué rendimiento tienes en tu fábrica? ¿qué es? ¿qué debería haber tardado en hacer esto? según el tiempo que yo tengo establecido como normal ¿y qué estoy tardando de verdad? pero eso como dato solo no te vale de nada si no lo separas en ¿y por qué? ¿porque le ha faltado material a la persona que lo estaba haciendo? tengo que actuar de una forma ¿porque la persona le ha fallado la máquina tengo problemas de mantenimiento ¿porque la persona estaba fumando en el cuarto de baño? ¿porque los tiempos en el sistema están mal? ¿por qué? entonces tenemos que saber dónde está el problema para atacar ahí y mejorar nuestro rendimiento tener más o menos gente tiene un impacto muy grande en la cuenta de resultados muchísimo ¿de acuerdo? y hay que tenerla cuando es necesaria cuando no de la misma forma que estamos hablando de los directos lo mismo para los indirectos tú puedes establecer en función de lo que tú crees que vas a vender qué back office qué parte de fábrica indirecta necesitas en función de lo que vas a vender ¿cuántos carretilleros necesito? ¿cuánta gente en el almacén? porque es el material que van a tener que mover ¿cuánta gente en compras? bueno ¿cuántos pedidos voy a hacer al año? ¿cuál tiempo lleva cada pedido? pues bueno ¿qué tiempo lleva de gestión de cada previsionamiento? ¿tanto tiempo? pues calcularé estimativamente la gente y al final marcaré un objetivo de gente que tengo que tener en base a la que haré mi presupuesto con el que llegaré repito a mi cuenta de resultados y yo lo que iré haciendo es me iré comparando contra ese presupuesto que he hecho yo tengo que tener establecido cuánta gente me hace falta en la parte directa y en la indirecta eso no es pues la del año pasado pero es correcta no es correcta hay que preguntárselo todo más o menos la medida del coste empresa de un operario o de un indirecto de fábrica estamos hablando entre 23.000 y 30.000 euros al año en una empresa no sé cómo son de grandes vuestras empresas pero eso es un impacto 10 personas son 300.000 mucho dinero ¿de acuerdo? cuando no más bueno y luego está la parte de otros gastos indirectos a controlar ¿cuánto gastáis de luz? ¿lo sabéis? ¿cuánto gastáis de teléfono? ¿qué consumo de gas tenéis? ¿qué consumo de consumibles tenéis? todo eso hay que tener controlado presupuestado ¿qué equipos informáticos hay que renovar? todo eso hay que preverlo y tenerlo estimado porque cuando hay las facturas hay que compararse con algo si nadie mira eso eso se convierte en un agujero negro y hay empresas que cuando empiezas a mirar los gastos generales y esto lo he vivido en mis carnes y cuando lo empiezas a analizar muchas veces les quitas el 30 y el 40% de gastos generales que luego de golpe decir oye ¿por qué estamos afiliados a esta revista de no sé dónde? resulta que hace 5 años uno lo hizo que estaba en marketing porque lo vi interesante esa persona hace 4 años y medio que se fue de la empresa y seguimos pagando todos los meses ¿y quién ha mirado esto? entonces cuando se entera el director general se enfada la culpa es tuya que no controlas el presupuesto de tu empresa hay que hacer un presupuesto por departamentos ¿vale? y fábrica es la que más gasta en todo esto ¿de acuerdo? control de costes logísticos y de logísticos vamos a distinguir 3 cosas lo que llamamos logísticos internos que es desde que llega el material a la empresa hasta que el producto terminado está en el muelle de carga para que salga que es todo lo que vamos a hacer que incluye cuando llega el material y el albarán hay que recepcionarlo hay que darlo de alta el material hay que colocarlo en las estanterías todo eso de ahí luego pasa con las órdenes de fabricación pasa a fábrica de ahí eso se va convirtiendo en producto terminado que a lo mejor o una fase intermedia vuelve a algún almacén de producto semielaborado que finalmente eso se convierte en producto terminado está en un almacén y finalmente de ahí se llega y se carga en un camión que se lo lleva todo eso lo entendemos como logística interna y hay cosas que afectan directamente a esa parte que se haga bien o mal puede hacer que tú tengas organizado bien tu almacén donde tú has hecho un análisis ABC de qué artículos son los que más entran y sales y los tengas justo a la entrada del almacén a mano del operario o los pongas al final de todo pues el tiempo en colocar o coger una pieza puede multiplicarse por 5 o por 10 al cabo del año ¿cuánto tiempo es eso? ¿te hubieses ahorrado una persona al final del año? pues a lo mejor sí es que hasta ese punto hay que tenerlo todo previsto ¿de acuerdo? y luego otra cosa que es importantísima las empresas suelen solemos hacerlas crecer o digrecer pero en este caso crecer tengo esto aquí mañana vendo más le pongo esto aquí al lado pasado mañana crezco pongo esto aquí al lado pongo una nave pero en ningún momento decimos párate está todo puesto donde tiene que estar estamos analizando los recorridos del material dentro porque a lo mejor estamos haciendo barbaridades de coger el material llevarlo a la otra punta volver a traerlo volver a llevarlo porque no se ha hecho un análisis de recorridos pues eso es básico una distribución en planta analizarla ver qué partes de la fábrica están relacionadas con qué otras y marcar distancias mínimas y ponerlos al lado para conseguir optimizar eso porque si consigues optimizar eso y te quitas un carretillero no solo te quitas un salario te quitas el consumo de una carretilla una carretilla que no se la tendrás por leasing por renting como la tienes comprada pues la vendes porque no te hace falta pero ¿por qué tienes que tener un coste que no necesitas? luego lo mismo con la parte de logísticos externos aquí estamos hablando de aquello hasta que a mí me llega a mi empresa y desde que yo lo expido hasta que llega al cliente lógicamente esto lo vamos a englobar dentro de lo que llamamos la integración del supply chain de la cadena de suministro que esto parece algo que se han inventado para complicarnos poniendo estos nombres raros pero esto se llama sentido común sentido común dice que si en una cadena completa y aquí he puesto la larga que va desde las materias primas proveedor de proveedor proveedor la empresa el mayorista el minorista y el cliente final si yo aquí tengo optimizada mi información si yo conozco lo que voy a estimo lo que voy a vender con lo cual estimo lo que voy a fabricar yo voy a tener más mayor eficacia y productividad porque tengo idea de lo que voy a hacer y me puedo organizar mejor y voy a tener más y mejor información que yo voy a poder compartir aguas abajo de acuerdo de forma que yo voy a poder dar información para que el aprovisionamiento se haga de una forma más ordenada y más eficiente y voy a mejorar las condiciones con el proveedor de acuerdo de la misma forma me vea si yo informo y explico y comparto información voy a tratar de garantizar esto al final repercute en mi si no estoy diciendo oye creo que voy a gastar 10 y él se prepara para 10 pues probablemente no me falle puede fallar pero es menos probable que si no le digo nada y él tira de qué de estadística lo que hablábamos antes él solo puede tirar de estadística porque la parte digamos comercial no la conoce o sea la conozco yo que soy el que vende al cliente final de acuerdo y lo mismo aguas abajo y ahora aguas arriba tres cuartos de lo mismo al final si me puedo organizar mejor voy a poder suministrar mejor por lo tanto la satisfacción del cliente va a ser mayor mayor fidelización del cliente hacer un cliente puede costar una vida perderlos un segundo mayor y mejor disponibilidad de productos y servicios menores tiempos de entrega precios más competitivos ventajas todas problema ninguno muchas veces tenemos miedo a compartir información creemos que nuestro proveedor es el enemigo y no lo es no lo es no hay que estar siempre luchando con el proveedor para quitarle el céntimo a él de su margen lo que hay que buscar es que a él le cueste ese céntimo menos ¿de acuerdo? muy bien la quinta control de costes de producción ¿aquí qué vamos a controlar o qué deberíamos controlar? bueno pues si yo he dicho que tengo que hacer X unidades pues voy a y he lanzado eso a fábrica para que se produzcan pues voy a controlar que realmente he hecho esas unidades entonces tendré que ir haciendo un control de cuánto estoy realmente fabricando con respecto a lo que tenía previsto hacer otra información que es muy importante es cuánto es el coste medio unitario que yo estoy fabricando contra el coste medio unitario que dice mi presupuesto ¿qué es el coste medio unitario? es si yo iba a vender todo esto que me cuesta fabricar tanto voy a fabricar mil unidades entre este producto este producto este producto si yo divido todo eso entre el número de unidades me dirá el valor promedio de un hipotético producto que es la media de todos los que fabrico ¿de acuerdo? si yo comparo esa cifra todos los meses con lo que yo estoy fabricando divido sumo el coste de todo lo que fabrico y lo divido entre las unidades que he fabricado cuánto se separa ese valor uno del otro me está dando un indicador que es cómo se desvía el mix de producto el mix de producto que es cuánto vendo del producto 1 del 2 del 3 del 4 ¿vale? cómo el vender el analizar cuánto producto de cada tipo yo estoy vendiendo es la configuración que le llamamos el mix porque vendo un 40% del producto A un 40% del B y un 20% del C teórico la realidad es que es un 30% un 50% y un 20% ¿vale? sí, 100% ¿de acuerdo? entonces eso es el mix del producto ¿qué mezcla? entonces tengo que ver si realmente que yo tenía previsto cumpliendo ¿por qué? porque no todos los productos consumen los mismos recursos ni todos los productos tardan lo mismo en fabricarse ¿de acuerdo? control coste unitario de cada producto muy bien aquí es si yo fabrico una cosa que teóricamente me tiene que haber costado 1500 euros pues vamos a ver que realmente me ha costado 1500 euros ¿de acuerdo? entonces tenemos que saber realmente que me está costando cada una de las cosas frente a lo que me deberían haber costado reducción de costes bueno 6 Sigma Link Manufacturing o suena más o menos es lo mismo le cambiamos el nombre le añadimos cosas al final esto es vamos a revisar todos mis procesos vamos a mirar dentro vamos a ver qué puedo mejorar qué nos sirve qué nos suma qué nos añade valor y lo elimino ¿de acuerdo? eso es lo que se basa en estos sistemas pues bueno ver si nuestra empresa interesa poner en marcha algún tipo de acciones reducción de costes en compras pues bueno análisis ABC de proveedores ¿cuál es mi proveedor? ¿qué más compro? yo al final tengo mi tiempo limitado voy a analizar a quién le compro más para centrarme en eso voy a ver quién es mi cliente tipo A quién es mi proveedor tipo A quién es el proveedor tipo B y el tipo C perdón pensamiento orientado a mercados globales no compro yo vendo en todo el mundo vendo aquí pero yo no tengo por qué comprar en el polígono industrial donde estoy puedo comprar en cualquier parte del mundo no nos limitemos y luego lo que hemos dicho antes análisis de compro o hago esto me interesa comprarlo o me interesa hacerlo no podremos dar una respuesta si no conocemos bien nuestra contabilidad de costes y las implicaciones que tiene cuando hagamos el cálculo ¿de acuerdo? no tomemos a la ligera esta decisión bueno tenemos reducción de costes de producto ya para terminar donde particularmente como lo he puesto como lo he implementado yo en donde he estado es creando equipos multidisciplinares equipos donde tengo gente de distintos departamentos donde nos ponemos alrededor del producto y empezamos desde su concepción a repensarlo y a pensar sin eliminarle ningún tipo de calidad al producto ¿cómo podríamos conseguir que se fabricara de forma más barata? ¿de acuerdo? los resultados de estos equipos de trabajo son impresionantes tienes que estar toda la gente aparte se suele terminar ahorrando y mejorando el producto entonces yo os invito a que lo hagáis equipos de reducción de costes que los pongáis en marcha y por mi parte disculpadme porque creo que me he extendido un poquito más tenéis algún tipo de pregunta me tenéis disponible y agradeceros vuestra atención y pediros disculpas otra vez porque he dado mucha información en poco tiempo y os veo las caras así pero bueno estoy a vuestra disposición para lo que necesitéis muchas gracias gracias aplausos 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 aplausos